Se desarrolló la tercera mesa de diálogo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral CAME. Y le tenemos los detalles. Gusto de saludarle, estimado televidente, y es que se desarrolló la tercera mesa de diálogo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral CAME bajo el tema o eje financiamiento político y régimen de medios. Los ejes que se analizaron fueron tres que se enfocaron a financiamiento público, privado, régimen de medios de comunicación y fiscalización de las finanzas. En donde los distintos medios y entidades académicas coinciden es que es importante brindarle mayor apertura a los medios de comunicación para que se conozcan las propuestas que se exponen por parte de los candidatos. Es una necesidad en una democracia de tener esa libertad de comunicación. Porque si la persona que se va a postular como candidato o como candidata posteriormente, automáticamente la población no la conoce, posiblemente esté en desventaja y sea un liderazgo que al darse a conocer su pensamiento en algunos temas, que en el mundo eso es normal y es natural, que yo pueda comunicar cómo pienso o cómo opino en los temas de salud, en los temas de educación, en los temas de política, en los temas de niñez. Y sucesivamente los diferentes contextos que afectan o que benefician en un país. Eso permite que la población también tenga en esa democracia participativa, pueda tener diferentes cuadros para poder elegir. Entre aplausos, estrechones de palmas, también abrazos, fueron recibidos cuatro magistrados que estaban fuera del país y luego retornaron a enfrentar un proceso judicial en donde pues en una judicatura fueron ligados a proceso, pero se les otorgaron medidas sustitutivas. Escuchamos parte de las declaraciones de Irma Palencia, expresidenta del órgano electoral, en donde se refiere a la continuidad del trabajo y a la integración del pleno correspondiente. Básicamente después de que terminó todas las diligencias en el organismo judicial, en el juzgado correspondiente, nos fuimos hacia el tribunal y con la finalidad de suspender nuestras vacaciones inmediatamente a partir del día de ayer. Entonces ya las vacaciones suspendidas, quiere decir que nos incorporamos desde ayer en las horas de la noche a la titularidad que representamos como magistrados para poder integrar el pleno como corresponde. Es de resaltar que esta es la primera actividad en donde participan los magistrados titulares Gabriel Aguilera, Maynor Custodio Franco, Irma Palencia y Ranulfo Rojas Cetina. Es de resaltar que pues se resalta por parte de los magistrados titulares que van a continuar con el trabajo que se ha definido por parte del ente electoral y dentro de ello pues darle seguimiento a la CAME en donde a mediados de abril se espera entregar la propuesta al Congreso de la República por parte del ente electoral. Con imágenes de Carlos Morales, informó Daniel Collín.